y qué tal camaradas el día de hoy estoy trabajando con una 310 otra vez una 310 gs y lo que estamos haciendo el día de hoy es cambiarle el estator ya no ya no funciona este estator ya no carga y ya no manda carga la batería entonces ya el dueño ya nos consiguió el estator que vamos a ponerle y el por qué de este vídeo pues es simple y sencillamente explicarles un poco qué es lo que hay que hacer para cambiar el estator no es difícil es un poco laborioso hay que quitar varias tapas y varias varias cosillas si tienes extensiones puntas dados largos llaves salen o llaves te no va a ser tan complicado realmente podemos hacerlo sin siquiera desmontar todas las tapas como pueden ver todavía tiene las tapas del tanque están flojas de eso sí están desatornilladas pero no fue necesario desnudar toda la moto para poder hacer el cambio tampoco quitar el radiador está ahí puesto tuve que aflojar las defensas que trae mal instaladas por cierto la persona que las instaló o el mecánico o el taller que las instaló la verdad es que hizo un pésimo trabajo los tornillos están algunos barridos otros doblados pero pues igual lo vamos a tener corregir ahorita tenemos que cambiar la junta porque se rompió al momento de quitar la tapa del estator bueno en la parte baja si no tienen defensas pues simple y sencillamente hay que quitar todo el skid plate que son cuatro tornillos cuatro tuercas a partir de ahí ya tenemos libre para quitar todos los tornillos que son los que sujetan a nuestro a nuestra tapa del estator la llave que más vamos a utilizar sería esta a ver si le alcanza a enfocar ahí la la cámara vale o sea esta o es un equivalente en una punta o en una llave t esta es la que más van a utilizar prácticamente para el 80% o 90% de los tornillos van a utilizar esa llave hay que quitar esta manguera hay que desconectarla es una respiración y lleva una una pequeña abrazadera esta al presionarla con las pinzas la podemos botar no no se ocupa gran cosa y al momento de sacar la tapa del estator al momento de que ya la aflojamos y va a caer van a soltarse estos tres elementos que tenemos por acá este pequeño disculpen el golpecillo que tengo en la mano va a caer esta pieza y van a caer estos dos con todo y sus guías de este casi siempre la guía se queda en la parte de arriba de el motor de la tapa se queda pegada y lo que cae es el engrane y lo mismo de este de este la guía casi siempre se queda acá adentro acá en la parte de arriba entonces nada se quiere tirar los hay que limpiarlos eso sí hay que sacar el aceite que saque la mayoría del aceite aún así cuando quitas la tapa todavía baja un poco de aceite o cae un poco de aceite y posteriormente hay que aflojar tornillos de las tapas hay que quitarlos igual acá arriba tuve que aflojar los tornillos de la defensa alta quitar toda esta tapa esta la tengo ahí colgando por el cable de la de la de la luz auxiliar que también se le instalaron mal es otra mala instalación y acá en la parte de arriba los conectores de el estator son estos suben por toda esta parte van aquí anclados con cinchos hay que irlos cortando hay que irlos cortando aquí debajo hay otro cincho y acá al fondo hay otros dos cinchos que son los que sujetan ya a los conectores del estator también desatornille la computadora para poder tener acceso estos dos conectores se encuentran debajo de la computadora entonces hay que desatornillarla como les digo si tienen extensiones llaves allen y llaves T pueden desatornillar la computadora porque va debajo de esta tapa sin necesidad de quitar todo es una cuestión ahí de de ingeniárselas tener un poquito de maña pero se puede hacer ya una vez que cambiamos el estator aquí lleva tres tornillos los dos tornillos de la pulsora lo retiramos cambiamos estator dejamos todo en la misma posición que el original colocamos todo conseguimos la junta vamos a ponerle la moto y una vez más hacer todo el camino del cableado hasta acá arriba y hacer las conexiones ya una vez que tengamos las conexiones y que hayamos probado que la moto funciona que carga bien vamos a reemplazar también lo que son los cinchos que cortamos para poder quitar el cableado y ya una vez que comprobamos que la moto está trabajando y está cargando pues hay que volver a colocar todas las tapas que se quitaron como les digo en realidad no es complicado no es algo imposible pero si es laborioso es un poquito tardado pero bueno hago también el video porque por lo menos en youtube no encontré ningún video en español no lo puedo hacer paso por paso porque no tengo cámara todavía con que ir grabando el proceso pero en realidad les digo el proceso es sencillo es complicado y tardado bueno tardado más que nada no complicado pero se puede hacer con herramienta básica yo aquí tengo algunas llaves salen que nada más saqué por tener ahí el reguero pero les digo en realidad se ocupan principalmente esta que es la que más vamos a utilizar que ya les mostré en el video que ya ves que medida es y yo tengo algunas extensiones que son las que estoy utilizando para poder hacer poder entrar a las zonas un poquito más alejadas sin tener que quitar todas las tapas ojalá que les sirva como una pequeña guía para poder hacer el cambio de estator ya que también es una falla común que tienen estas motos las 3 días falla, bueno es muy común que falle el estator entonces ojalá que les sirva el video y se los voy a dejar acá en el canal para que lo puedan para que le echen un vistazo a ver si les sirve de algo y pues nada nos vemos hasta el siguiente video y chao